Un momentito en español, y por qué no, una canción que me gusta muchísimo que se llama Quédate Algún camino de otro tiempo más feliz, te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció, y cada luz de mi universo se incendió En otro rostro me dijiste que estoy yo Y yo te conocí, y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro y yo Tiene ganas de volver Oh, quédate Hoy no te regalas como ayer Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Entre los ángeles tu voz imaginé Así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Que este tiempo es nuestro y yo El amor Tiene ganas de volver Oh, quédate No me dejes sola No me dejes sola otra vez Que la noche es larga Si no estoy contigo Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas al abismo Quédate Quédate Por favor Por siempre Quédate Que este tiempo nuevo como el sol Nos abriga el corazón Quédate, quédate Cuando vuelva el frío en el adiós Quédate, que este tiempo es nuestro Y yo, amor, eso quiere nacer Quédate, quédate Hoy no te me vayas conmigo Quédate